Y si te gusta mi soja Y de canavá con renovación del calipso del callao Y escucha mi soja, papá En canavá con renovación del calipso del callao Oye mi soja, papá Y si te gusta mi soja Y no pasa un tema a tocar Y la gente lo goza Oye mi soja, papá Y si te gusta mi soja Y no pasa un tema a tocar Y la gente dice a mí Amigos Rainer, amigos, están disfrutando Baby Crazy For my baby Baby Crazy ¿Cómo hizo el coro? For my baby ¿Qué pasa? Yo dance en canival Yo no vazo que bacana Yo dance en canival Yo no vazo que bacana Yo dance en canival Yo no vazo que bacana Yo dance en canival Yo no vazo que carnava Baby Crazy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!